Que no te engañe el precio de este smartphone, el TCL 408, un equipo económico pero con características que vamos a analizar bastante interesantes. Hola amigos de Portal Geek, bienvenidos a un nuevo unboxing y análisis de nuestro canal. El día de hoy traemos a este equipo por parte de TCL, estamos hablando del TCL 408, un equipo lanzado año 2023 y que pues podría encasillarse en lo que es gama de entrada pero que tiene características que destacan ya de por si de entrada vemos que tiene una cámara de 50 megapíxeles, así que veamos que nos ofrece un equipo que ronda los 120 dólares y que busca ofrecernos la mejor experiencia posible a un bajo costo. Bueno, lo primero que destapamos, nuestro smartphone en su cajita, muy bien empacado con características que destacan. Aquí ya empezamos a ver cosas interesantes como una cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial, una pantalla de 6,6 pulgadas HD Plus Next Vision, una pantalla bastante amplia. Además, algo que destaca bastante es que tiene altavoces estéreo. Tenemos una experiencia completamente en estéreo que muchos equipos de mejor rango no logran ofrecer y una muy buena batería de 5,000 miliamperios, bastante amplia y pasa más que es un equipo bastante ligero de entrada. Bueno, características iniciales, lo que vemos en la parte superior es uno de sus parlantes como tal, el micrófono de cancelación de ruido. En la parte lateral contamos con controles de volumen y el botón de bloqueo y desbloqueo de pantalla. Y bueno, en la parte inferior contamos con un altavoz, cargador USB-C, puerto de carga, micrófono y un jack de 3.5. Podemos utilizarlo con cualquier tipo de audífonos estándar. Y bueno, pasemos un poco a sus características. Aquí vemos ya la pantalla desplegada. Simplemente pues esta es la interfaz de usuario general de este equipo. Es básicamente un Android, bastante sencillo. Aquí tenemos la sección de noticias. Como pueden ver aquí, vemos el comportamiento de su pantalla, de su navegación. Es un equipo de gama de entrada, pero que tiene todo el ecosistema de Google con funciones completas. Y pues también viene incluidas, en este caso con el operador, que es claro. Vienen algunas aplicaciones ya preinstaladas, como la de música, la de juegos. Obviamente toca tener la SIM card lista con ese tipo de servicios. Este equipo cuenta con una pantalla de 6,6 pulgadas. Como pueden ver, tiene lo que llaman V-notch. Un pequeño notch, una pequeña protuberancia que recubre el espacio de la cámara. Además cuenta con una resolución HD Plus de 720 x 1612 pixeles. No es Full HD, es simplemente HD Plus con 269 puntos por pulgada. Tiene un brillo máximo de 400 nits. Aquí lo podemos subir al máximo. Que pues es un brillo bastante aceptable para este equipo. Obviamente en condiciones demasiado elevadas de luz. Pues nos va a batallar un poquito más para verlo. Pero generalmente en cualquier ambiente, incluso pues algo soleado, se puede percibir bien la pantalla. Sin embargo, pues como les digo, no es la pantalla más brillante del mercado. Pero brilla bastante bien. Cuenta con una batería de 5,000 mAh. Bastante grande, bastante completa. Así que para un equipo de estas exigencias, pues van a darnos un rendimiento de batería muy alto. Que nos va a dar para todo el día. Tiene un cargador de 5W. Carga estándar, no es algún tipo de carga rápida. Pero pues carga en la velocidad estándar que nos puede ofrecer 5W. Así que más o menos en unas 3 horas y media quedaría cargado completamente este equipo. Tampoco es un tiempo tan largo, pues es el tiempo estándar de la carga de 5W. Está basado en Android 12, sistema operativo. Cuenta con la capa de personalización TCL ROM 5.0. Cuenta con un procesador MediaTek MT6762. Cuatro núcleos a 2 GHz. Y un procesador gráfico, una GPU a 650 MHz. Lo cual nos permite pues un desempeño para videojuegos. Por ejemplo este. Bastante cómodo. Y bueno, aquí podemos ver que si tiene un desempeño gráfico bastante bueno. No vamos a batallar para juegos comunes que podamos utilizarlo. Sin que esta sea una máquina gamer nos permitirá jugar todo tipo de juegos a muy buena calidad. Y algo que destaca bastante es el sonido estéreo. Porque pues si, tenemos altavoces por lado y lado. Por lo cual podemos tener un excelente sonido. Que incluso en equipos de gamas más altas a veces no contamos con esa posibilidad. Como pueden ver es una, es un desempeño gráfico estándar. Pero se mueve bastante bien. Más o menos unos 60 frames por segundo. Como tasa de refresco máxima. Algo que apenas es suficiente para disfrutar cualquier juego que queramos utilizar. Y pues el sonido destaca bastante precisamente por sus altavoces estéreo. Bueno, ahora pasemos a un aspecto bastante importante. Y es las cámaras. Obviamente aquí podemos ver su sistema de doble cámara. Pero cabe destacar bastante que tiene una cámara principal de 50 megapíxeles. Con inteligencia artificial o funciones de IA. La verdad es una buena cámara. Tiene un buen módulo de cámara. Aquí tenemos la cámara secundaria. Que es de profundidad de 2 megapíxeles. Pero pues la que nos interesa es esta de 50 megapíxeles. En cuanto a las funciones de cámara. Pues tenemos las que todos conocemos. Modo automático. Modo video. Modo retrato. Profesional. Panorámica. Aquí podemos activar la rejilla. No tiene demasiados modos de fotografía y video. Pero los suficientes para que podamos utilizar. Igual aquí en las opciones. Tenemos un modo macro. Un modo noche. Modo de alta resolución en macro. Así que tenemos muy buena opción a la hora de elegir las que necesitamos. Incluso un modo película. Video de película. Y pues podemos grabar a Full HD a 30 frames por segundo. Así que a continuación veamos algunas fotografías. Y videos realizados con este equipo. Para probar un poco sus capacidades. Bueno esta es una prueba de video con el TCL 408. Grabando en su resolución máxima. De Full HD a 30 frames por segundo. Además esta es la capacidad de estabilización de su cámara. Igualmente también tenemos la capacidad de enfoque. A corta distancia. Y pueden escuchar. Esta es la calidad de audio de su micrófono. Estamos hablando de que estoy más o menos unos 20 centímetros del equipo. Video selfie grabando en Full HD a 30 frames por segundo. Video enfoque. Este es el video. a la hora de tomarnos selfies o grabar vídeo incluso con nuestra cámara frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles que tiene la capacidad de grabar en full hd a 30 frames por segundo lo cual nos permite una muy buena calidad de vídeo pues para nuestros vídeos personales para selfies y también obviamente para videollamadas y aplicaciones de videollamadas y que pues una excelente opción también bueno en cuanto al almacenamiento de este equipo contamos con 64 gigas de almacenamiento no parece mucho pero para las funciones básicas es más que suficiente contamos con 6 gigas de ram y pues podemos expandir con micro sd hasta 512 gigabytes así que pues tengan eso presente la idea es que instalen aplicaciones que usan más cotidianamente no estamos hablando de un equipo que que debamos instalar con muchas aplicaciones sino con las que necesitamos y ya si queremos el almacenamiento para alma para fotografías o vídeos pues podemos contar con una micro sd esa sería la mejor opción igualmente si hablamos de su conectividad hablamos de bluetooth 5.1 tiene su entrada de audio jack como les comentaba y además pues tenemos usb tipo c 2.0 todas muy buenas conectividades excelente para conectar nuestros audífonos así que por ese lado no tenemos ningún inconveniente tiene dual sim o sea que podemos conectar dos líneas dos sim cards soportando todas las redes de 4g 3g incluso 2g normalmente las diferentes bandas así que amigos de portal geek pues la verdad en lo que lo estuve probando pues es un equipo con muy buenas características para hacer un equipo tan económico de entrada que lo pueden adquirir en sus operadores como en este caso claro la verdad tiene muy completas características que pues con una buena cámara un buen desempeño para las aplicaciones cotidianas sin tener que llenarlo de aplicaciones nos va a dar un equipo completo con una buena pantalla bastante amplia que nos va a dar las funciones necesarias de mensajería de redes sociales necesarias para un equipo de estas características como pueden ver para consumo de contenido en redes sociales pues funciona adecuadamente obviamente un equipo que se adapta a la velocidad de nuestro wifi o de nuestros datos pero pues nos ofrece un desempeño adecuado aquí pueden ver un poco de su desempeño en vídeo también reproduciendo un contenido que pues originalmente está en 4k pero aquí lo estamos viendo en full hd que es lo que soporta máximo esta pantalla igual se ve muy excelente calidad pues no vemos ninguna interrupción en su despliegue incluso si lo configuramos en la resolución más alta aquí vemos calidad calidad de imagen más alta que en este caso sería 720 a 60 frames por segundo es lo que soporta la reproducción de este contenido de vídeo igualmente la podría reproducir en full hd 30 frames por segundo según lo que soporta el equipo y la aplicación de youtube de acuerdo al equipo en que se está ejecutando y bueno amigos de portal geek este ha sido nuestro análisis del tsl 408 un equipo que tiene unas características muy completas para su precio que tiene un tamaño tan bajo con una cámara ya de 50 megapíxeles y pues con un desempeño bastante decente además de una duración de batería muy destacada así que amigos si tienen dudas o inquietudes sobre este equipo no duden en dejarlo aquí en la cajita de comentarios si les gustó este vídeo también los invito a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan nuestros próximos vídeos agradecemos a tsl colombia por habernos facilitado este equipo para que lo podamos probar en este tiempo y pues darles nuestras impresiones y contarles un poco más de los detalles de este equipo un equipo muy accesible muy económico pero que tiene características bastante completas para ese usuario que solamente quiere un equipo de uso cotidiano que le responda con sus aplicaciones y sus tareas comunes no siendo más nos vemos a la próxima bye